Este es el ambiente que se vive en la finalización de uno de los congresos, asambleas, reuniones y todo lo que ha emergido de voluntad de muchos de los ganaderos de todo el país. Cházaro, realmente te felicito desde Ranchos de Hoy porque ha sido una muestra del empeño y la actitud de un hombre que ha trabajado por toda la ganadería en México. Muchas gracias, Polo. La verdad es que estoy muy satisfecho, muy orgulloso y muy emocionado por el resultado de esta asamblea, no tan solo porque nos dieron la confianza por un periodo más, sino porque esto ha sido un ambiente de unidad, de armonía, es una muestra de confianza que nos compromete desde luego, pero sobre todo demuestra el espíritu de los ganaderos de que pese a las adversidades que existen en el país, están decididos a seguir trabajando, a seguir luchando por su patrimonio, a seguir produciendo alimentos para México y cumpliendo con el cometido que su vocación les da, que es el de responderle a la patria, a la nación con la producción para que haya abasto, para que haya alimento suficiente. Estamos además en un punto muy importante de la nueva dinámica que el presidente de la república le está imprimiendo al país, primero con una gran actividad que ha motivado desde acuerdos políticos hasta reformas, el ejercicio de planación que el día de antier él ya presentó, ya ha culminado y por otra parte todas aquellas transformaciones estructurales, entre ellas las del campo, que ya también el secretario de Agricultura, don Enrique Martínez, nos anunció el día de ayer en el seno de nuestra asamblea. Estamos muy satisfechos y desde luego que esto es, sentimos nosotros, la plataforma para el trabajo que habrá de venir en los próximos años para beneficio de la ganadería y para beneficio de México. Algo que era una tradición en que los presidentes estuvieran presentes en nuestra asamblea y particularmente en la etapa de la entrega de reconocimiento a ganaderos distinguidos de todo el país y hoy él lo asumió como un compromiso permanente y nosotros también lo vemos como una muestra de simpatía, pero más que nada de compromiso de trabajar juntos. Hay un entendimiento mutuo, una afinidad de objetivos, de criterios, de visión, que desde luego facilita mucho el que podamos colaborar productores y gobierno para tener una ganadería próspera, productiva, competitiva, pero también para tener alimentos y una nación próspera, igualmente con mejores condiciones de vida para sus habitantes. Pues enhorabuena, tres años más, quizás muchos más, al frente de una organización que ha hecho historia en México. Tengo un reto importante estos otros tres años, sobre todo por las condiciones que ya señalé prevalecen en el país, de una dinámica de transformación, pero la verdad es que más que nada yo les agradezco a todos mis compañeros el que no tan solo me hayan dado el voto, sino la forma en que lo hicieron, de una manera tan afectuosa, unánime y voluntaria y que sobre todo demuestra un gran afecto entre nosotros, porque es mutuo el que existe. Pues enhorabuena, esta es la pasión que vive la ganadería en México, esta es la unidad que se demuestra y realmente te felicito desde Ranchos de Hoy y usted amigo televidente seguramente se dará cuenta que tenemos un México próspero en manos de un ganadero que hace ejemplo por México. El señor Osvaldo Cházaro Montalvo hace de México un país con potencial en la productividad. Enhorabuena y vamos por México. La pasión por México.